Hola que tal mi gente, por aquí Dash and Echo Show de cerca con ustedes Este mi gente, estaba chequeando por ahí el Instagram de Ciencio Y los chicos no han subido absolutamente nada mi gente También me he puesto a chequear el Instagram de Joel Pimentel Él si ha estado un poquito más conectado con lo que tiene que ver con su proyecto Ciencio me parece que está metido full en el estudio, trabajando duro en su nuevo disco Y preparando algo super grande como siempre lo han hecho Joel Pimentel mi gente tampoco se queda atrás Y parece que está preparando un disco muy chulo señores Así que tenemos que esperar eso porque yo sé que va a ser una bomba de Joel y de Ciencio Me gustaría saber la opinión de ustedes, a ver que ustedes esperan del disco de Joel y el disco de Ciencio Creo que voy a hacer un videito hablando sobre eso, sobre qué estilo de música Sobre qué estilo de música es el que yo creo que va a sacar Joel Pimentel Así que ya tú chave, no olvides suscribirte, dale me gusta y activa la campanita de notificaciones Que estamos super activos Esto es Dash and Echo Show ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!